¡Buenos días! Estamos con Lupita. ¿Cómo estás Lupita? Bien, gracias. Vamos a empezar para ver cuántas pistas ha iniciado. Ok. ¿Y hasta el cero? ¿Qué fue el cero? No, 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 no. 162 libras. ¿Cómo estás Lupita? Bien, llorando porque quedo así. Pase inicial 162 libras. Vale. Quiere decir que vamos a 162. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!